Amigos y amigas, vamos a ir a la información, vamos a ver qué le respondió Luis Almagro al canciller Marcelo Ebrard. Porque Ebrard dice que gestión de Luis Almagro en la OEA es una de las peores de la historia. El canciller criticó la actuación autónoma que ha tenido Almagro al frente de dicha organización donde México es integrante. Amigos y amigas, Almagro no se quedó callado. ¿Y por qué hablamos de esto amigos y amigas? Porque Luis Almagro va a ser observador mañana domingo en las elecciones que se van a realizar en México. Y al pueblo de México no se le olvida que Luis Almagro fue observador en Bolivia cuando en su dictamen dijo que había habido un fraude por parte de Evo Morales. Luis Almagro dio luz verde para el golpe de estado de la derecha en Bolivia. Por eso al pueblo de México no se le olvida. Vamos a ir al video de el canciller cuando criticó duramente a este señor. Y después vamos a ir a un video de José Mujica, expresidente de Uruguay. Donde dice claramente que está arrepentido de haber impulsado la candidatura de Luis Almagro al frente de la OEA. Hoy claramente dice que está arrepentido. Vamos a ir al video del canciller, después vamos a ir al video de Luis Almagro. Y por último vamos a ir a la carta que escribió José Mujica. Buenos días. Preguntarle sobre la misión de la OEA en nuestro país. Bueno, fue invitación, entendemos, del INE. Sin embargo, yo quisiera preguntarle qué tipo de situación tiene en Puente con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es común esta misión. Y lo digo porque después de lo que ha sucedido en Sudamérica, que ha quedado bastante mal parada esta organización de Estados Americanos, ¿qué papel concretamente está jugando en México? Y si para usted se tiene que tener mucho cuidado con lo que venga y esté haciendo este organismo internacional. La OEA ha participado o ha estado en México en diversos procesos electorales. Solicitó estar en este proceso electoral. México tiene una política en la que no prohibimos a ninguna organización internacional, y menos de las que formamos parte, que puedan enviar a sus observadores siempre y cuando cumplan con la legislación mexicana. Es lo que se les advirtió. Ahora, por supuesto que la actuación del actual Secretario General de la OEA, el señor Almagro, ha sido una de las peores en la historia. Y se lo hemos dicho en las sesiones y voy a decir por qué, para quienes me están escuchando. En primer lugar, ha actuado, de manera reiterada, sin consultar a los Estados miembros. O sea, actúa como si fuese autónomo, independiente, o que él asume que no necesita consultar a los Estados miembros. Entonces, eso ha sido un problema recurrente durante su gestión. Y segundo, muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos, como fue el caso de Bolivia, que fue oporobioso, porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años. Entonces, nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor, o de las peores que ha habido en la historia de esa organización. Sin embargo, México no va a prohibir que vengan los observadores de la OEA, o incluso hay de otros organismos hoy en nuestro país. La única obligación que tienen ellos es respetar la legislación mexicana. Y así estaremos vigilando que sea. ¿No ha tenido ningún diálogo con Almagro a partir de esta petición de estar aquí? No, no, no hemos tenido ningún... Les recuerdo que México es miembro de la OEA y hay una regulación de ese tipo de misiones. Claro que la vemos, pues como le estoy diciendo, proveniente de un organismo cuyo secretario general ha actuado de esa forma en estos años. Y ha sido una de las peores gestiones que hemos visto en la OEA, yo diría, en toda su historia. Ahora vamos a ir a la contestación que hizo el dirigente de la OEA, al canciller Mancelo Ebrard. Hoy, este dirigente de la OEA se ha convertido en un alfil de Estados Unidos a sus intereses en toda América Latina. Vamos a ir a la contestación de este señor de la OEA. Secretario, la peor gestión de la historia frente a la Organización de Estados Americanos, eso ha dicho el canciller Ebrard. ¿Qué le hizo usted al canciller de los mexicanos? Hablando de mala gestión, eso es muy raro. Como yo soy buena gente, obviamente, por mi parte le deseo que ninguna obra más que él haya hecho como jefe de gobierno de la Ciudad de México se derrumbe, sin perjuicio de mi solidaridad con las víctimas de la línea de metro. Y por otra parte, obviamente, que ese fue el eslogan de campaña que utilizó tratando de evitar mi reelección. Y eso, como se ha visto, ha quedado superado por los hechos. Es un eslogan derrotado en un proceso electoral de la OEA. Por lo tanto, en efecto, hoy recibí, hoy, esta mañana, nada más recibí dos notas felicitándome por la gestión que hemos desarrollado en los últimos seis años de la OEA. Así que, definitivamente, me quedo con esos elementos. El señor José Mujica hoy lee una carta donde dice claramente que se arrepiente de haber impulsado la candidatura de Luis Almagro para llevar a la OEA. Hay que recordar que hoy es el titular de la OEA, Luis Almagro, que nuevamente lo digo, se ha convertido en el alfil de Estados Unidos a sus intereses en toda América Latina. Amigos y amigas, vamos a ir a la carta que leyó el expresidente José Mujica. Pero yo quiero recordar una carta que escribí de despedida definitiva que iba dirigida a Almagro y que fue escrita el 18 de noviembre del 2015. Y que decía lo siguiente. Luis, sabes que siempre te apoyé y promoví. Sabes que tacitamente respaldé tu candidatura para la OEA. Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equivocado. No pude comprender tus silencios sobre Haití, Guatemala, Asunción, al mismo tiempo que publicas cartas de respuesta a Venezuela. Entiendo que sin decírmelo me dijiste adiós. Cuando te pedí que no concurrieras a la frontera convulsionada de Venezuela y Colombia, no era capricho, ni menos no querer ver la realidad. La preocupación mía no es cómo nos ven o nos entienden los medios de prensa o los políticos. No, la línea de preocupación es cómo incidir algo a favor de la gran mayoría de los venezolanos. Es la misma actitud asumida en el conflicto Estados Unidos-Cuba o con la paz de Colombia. Lo central no es cómo nos ven, sino ser útil. No ser útil a la mayoría de la gente corriente. Creo que en algún momento habrá que servir de puente para que Venezuela toda pueda manejar con solvencia su autodeterminación. Y no deberíamos divorciarnos de este rumbo. Todos sabemos que Venezuela es reserva petrolera para los próximos 300 años. Allí radica su riqueza y su desgracia. Porque Estados Unidos es adicto al petróleo y sus intereses presionan. ¿Y cómo? También esto hizo posible la deformación sociológica de acostumbrarse a vivir de la renta petrolera y terminar importando hasta lo elemental, el grueso de la comida. La revolución bolivariana no pudo escapar con voluntarismo de esa realidad, aunque derramó recursos y reservas a favor de eternos postergados. En mucho fueron años a favor de la equidad social. Pero no se logró revertir la dependencia del petróleo y de las importaciones de alimentos. Y con la caída del precio, padece hoy un cúmulo de tensiones que hasta enturbian la democracia. Venezuela necesita paz interior, es decir, convivencia en primer término. Y deberíamos trabajar para eso. Necesita no reducir la idea de socialismo a estatización y precisa coyuntura de NEP para su economía y sus desequilibrios monetarios. Esto parece imprescindible para viabilizar reparto, estabilidad y democracia. Venezuela nos necesita como albañiles y no como jueces. La presión exterior solo crea paranoia y esto no colabora hacia condiciones internas en esa sociedad. Repito, la verdadera solidaridad es contribuir a que los venezolanos se puedan autodeterminar respetando sus diferencias. Pero esto implica un clima que lo posibilite. Es muy difícil hoy, pero toda otra alternativa puede tener fines trágicos para la democracia real. Lamento. Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible. Por eso, ahora, formalmente, te digo adiós y me despido. Definitivamente esta carta que fue fechada el 18 de noviembre del 2015 y fue publicada en la prensa uruguaya estableció, de hecho, terminantemente la despedida y obviamente con ello la despedida del Frente y un corte ya establecido en ese tiempo, no hoy. Por eso, conviene recordar y conviene que los comentaristas de prensa en esta carta que es un resumen clarifiquen lo que quiere decir coyuntura de NEP para su economía y cuestiones por el estilo. Así es, amigos y amigas. Así le contesta Luis Almagro al canciller Marcelo Ebrard. Hoy Luis Almagro se ha convertido un alfil de los Estados Unidos en América Latina. Hoy, José Mujica lo ha llamado traidor. Y el canciller Marcelo Ebrard le ha dicho a la cara que es la peor gestión en muchos años de un presidente de la OEA. Amigos y amigas, me despido de esta información y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!